¿Listo? Bueno, arrancamos, pueden decidir ustedes el camino que quieran. Tenemos dos opciones, si les parece. La primera opción es que continuemos con este ritmo como lo dejamos justo ahora y vistamos de Caribe tres canciones valiéndonos del talento de varios músicos del Caribe que están acá. Esa es la primera opción. Me parece que no le interesó a nadie la primera opción del Caribe. Bueno, hay una segunda opción. La segunda opción es que narremos en tres historias cortas el terrible viacrucis por el que pasamos nosotros los hombres a la hora de conquistar a una de ustedes, las mujeres. ¿Hacemos la uno o la dos? Damas, la dos es la que menos les conviene a ustedes. ¿La dos? ¿Sí? Bueno, arranquemos con ese adolescente que soñó toda su vida con tener por fin un departamento de solteros y cuando lo logra y empieza a gozar las mieles de la soltería y la libertad empieza alguien a invadirlo pero de a poquito es voltear a ver al baño un día de tantos y ver dos cepillos de dientes en lugar de uno cosas como esa y otras cuantas más o menos como esta ¿Está listo? Venga No sé qué historia te inventé para que te quedaras a dormir aquí Lo siento es que eso fue hace meses y no te veo ganas de quererte ir Poco a poco minaste el terreno olvidando cosas como el secador hasta que te adueñaste de todo incluso del control de mi televisor hoy mi libertad bosteza pues la generada me prohibió salir el viernes sí me quedo en casa porque su mamá hoy viene a cocinar y destila con su look de tubos almas puro estilo de la vecindad fue tan difícil que entrara y se ve imposible que se quiera ir el demonio en casa hoy pido permiso mientras limpio el piso para invitar un amigo el demonio en casa máquina del sexo dice cuando se hace se dicta como se hace y a la hora que le convenga el demonio en casa no quiere salir entre la limpieza y la cocina la pedicurista y su peinador trabajan más de seis en casa y estoy sospechando de su entrenador ¿Hacemos la segunda? El tipo ya invitó a la familia de ella a su casa ahora le toca a él ir a la casa de ella entonces pasan cosas más o menos como esta dice se preguntarán qué diablos hago aquí toda una vida de vecino y nunca vine a visitar pues resulta que este humilde servidor se ha enamorado de Martita su hija la menor me suplicaría atentamente don David no meta a mi madre en esto sé bien la fama que me han dado de truad pero juro que esto es honesto no se levante don David no me odiantes de tiempo y dígame no se levante de la familia no se levante de la familia no se levante de la familia ¿Qué quieren que haga si se enamoró? ¿No se enamoró, amor? Sé que no he sido un ejemplo, pero me enamoré. Antes de que yo me largue como es su voluntad, sepa usted que si me largo ya se viene de una vez. Porque fruto del amor que nos tenemos, la tusita y yo pronto seré los tres. ¡Gracias! Quiero inventarle otra letra a la de escenario. Quiero olvidarme de ti, quiero saber que es por mí. ¿Qué quiero y no puedo creer mientras siga queriendo? Quiero lavar en el mar lo que no sea futuro. Y quiero correr por ahí mientras me pongo beta y levantarle la palda a la gorda del barrio. Quiero pararme en Irak y mandarle un saludo a la mamá del idiota más grande en el mundo. Quiero olvidarme de ti, quiero saber que es por mí.